Queremos dejar claro que siempre que se desarrollen proyectos que tengan que ver con los residuos que fomenten la economía circular y el empleo verde, por supuesto que para nosotros son proyectos muy bienvenidos. Pero el trabajo con los residuos y este tipo de actividades tiene que desarrollarse en el marco de la norma, no de esta manera por la peligrosidad que esto genera. Imagínense que si yo copio cartón, si las medidas de seguridad, más allá de riesgo de incendio, también tengo riesgo de estar exponiendo gente a trabajo insalubre y por supuesto la proliferación de vectores. No olvidemos que si bien es cartón, es un residuo que no sabemos de dónde viene o qué tuvo antes. Entonces se pone en riesgo tanto al trabajador cuando no se cumplen las medidas de seguridad, como también al comprador hacia donde llega este cartón. Pero estos proyectos, por supuesto que sí son bienvenidos. Con respecto a lo económico, evidentemente sí genera un ingreso económico porque si no, no tendríamos nosotros este tipo de acopio, este trabajo en la ciudad de Esquelque sale a través de un transporte. Lo que me parece que es importante destacar es que en muchas ciudades se ha trabajado muy fuerte con los recuperadores informales. Y sobre todo se apunta al riesgo para la salud del trabajador. Entonces, siempre que se pueda desarrollar esta actividad, que se pueda formalizar el trabajo y que podamos trabajarlo según las medidas de seguridad e higiene que son necesarias, como decía anteriormente, estos proyectos suman, se puede generar fuente de trabajo. Estamos trabajando en el marco de un programa que lanzó Provincia. La semana pasada hicimos una capacitación en residuos y aparatos electrónicos y eléctricos que tiene que ver con la generación de empleo verde, pero esto debe hacerse de manera controlada. Esa generación de empleo verde y la economía circular, nada tiene que ver con este tipo de prácticas. Sabemos que es una actividad que se viene desarrollando desde antes de que nosotros iniciemos la gestión, eso sí lo sabemos. Pero hoy sí se monitorea a la perfección. Y en los registros de nuestras cámaras no hemos detectado por el momento, todo está en materia de investigación, entonces por eso queremos ser cautelosos en la información que se da. No se ha detectado salida desde la planta por el sector de ingreso principal. Nosotros lo que monitoreamos, cuando se pesa, se pesa todo junto el ingreso del camión, no se pesa separado. Lo que se monitorea es la cantidad de fardos que sacamos por día. Estaríamos procesando, tiene que ver con la capacidad de procesamiento que tenemos según la prensa, pero nosotros hoy estamos más o menos generando 4 fardos por semana aproximadamente. ¿Y cuánto pesa cada fardo más o menos? Pesan más de 200 kilos. ¿Puede haber puntos ciegos por donde hayan sacado todo esto y no hayan sido captados por las cámaras? Siempre puede existir, trabajamos en un predio muy muy grande, pero de todas maneras quiero ser cautelosa con esto, que todo está en materia de investigación. En principio, nosotros en la planta estamos trabajando en la recuperación de materiales, tenemos el registro de la cantidad de fardos que se sacan por día, es un registro abierto, público, cualquiera puede venir. No estoy en condiciones de responsabilizar nada, simplemente decirles lo que les estamos diciendo y que está en materia de investigación la procedencia de este cartón. No.